Dale, comienza. Estoy en una clase de matemática. Entonces le digo a una de mis compañeras que tiene una decisión mal. Entonces ella sigue. Entonces después viene una niña de mi aula que se llama Cinta y dice que yo soy maestro. Entonces yo le digo que sí, que soy maestro. Entonces le sigo diciendo, todo se pone normal. Le digo a la niña que se compitió mal. Y la niña me sigue diciendo que soy maestro y le digo que sí. Entonces ella me hizo. No, con los abuelos que son contrarrevolucionarios. Y yo le digo, que mi abuela es mucho más revolucionaria que este país. Entonces después todo el mundo me grita. Mira a la cámara. Todo el mundo me grita. Me va diciendo cosas. Mira para la cámara. Que mi abuela es el contrarrevolucionario. Que decir, ¿por qué no me voy de este país? Yo le digo que a mi abuela no la dejan. Entonces también dicen que a mi abuela le tienen miedo al director de la escuela. Y a la IRI, que es la subdirectora. También le digo que mi abuela los deja chiquitos antes de ellos. Entonces todo el mundo me empieza a gritar. Me empieza a decir cosas. Me dicen que es una revolucionaria y yo no puedo más. Yo no puedo más por esto. Eso. Eso. Esa es la Cuba de la que hablan los comunistas. Eso. Esa es la Cuba que dejó embarcar un crucero con cinco casos de coronavirus. Esa es la Cuba de la que no habla, de la que no habla en el noticiero de la televisión cubana. En el Nayi TV. Esa es la Cuba de la que no habla. Eso es lo que no dicen. Los actos de repudio. A un niño de 10 años, 9, por ahí. Un niño de 9, 10 años, ¿cómo le van a hacer un acto de repudio de ese tipo? Ese niño está llorando de la pena, de la tristeza. Tan solo le hicieron un acto de repudio porque la abuela de ese niño es opositora. Y los profesores no hacen nada. Es que los profesores son los primeros que mandan a otros niños a hacer el acto de repudio. A niños así como ellos. Que tengan familia opositora. Pero esa es la Cuba. Esa es la Cuba que dicen los comunistas y no están buenas. Ese es el comunismo cubano. ¿Cómo le van a hacer un acto de repudio a un niño de 9, 10 años? Eso se llama abuso. Eso se llama abuso. En el noticiero no ponen esto. Ni en el noticiero, ni en la mesa redonda. ¿Por qué no dejen que un opositor vaya a la mesa redonda de la vida? ¿Por qué no dejen que hay quien hable? ¿Por qué no pongan en una noticia de un opositor diciendo algo de la asquerosidad del comunismo que hay en Cuba? Porque saben que si dejan que eso sea, van a salir por el techo. Ustedes saben que si dejan que eso sea, van a salir por el techo. Esto es atropellos, esto es abuso, esto es maltrato. Esto tiene tantos nombres que ya no sé ni cuál decir. Represión. Ojalá y los castros y las canales cogieran el coronavirus. Ojalá y lo cogieran. Para que guinden el piojo ya. Para que guinden el piojo. Nos vemos en la próxima, vangadero. Chao. Do it. Do it.